Hola, soy Lucia Martín, portavoz de Encomú Podem en el Congreso. Cuando llegamos al Congreso, hace casi dos años, ya advertimos de que los precios de los alquileres estaban subiendo muchísimo en algunas ciudades. Decíamos que los contratos de tres años eran demasiado cortos para poder montarse un proyecto de vida estable viviendo de alquiler y también decíamos que los fondos buitre estaban comprando edificios enteros para poder subir los precios de los alquileres una vez los contratos actuales fueran venciendo. Todas conocemos a gente que sabe que no va a poder pagar el precio de su próximo contrato o amigas que buscan piso y no encuentran nada o gente que va a tener que irse de su barrio porque los precios no paran de subir. Y aunque el foco mediático se puso en el turismo, en realidad las causas del problema van mucho más allá. Y es que las subidas y los precios abusivos de los alquileres son una consecuencia directa de las políticas de vivienda que se han estado haciendo durante muchos años en este país, pero en especial de algunas reformas legislativas que se pusieron en marcha a partir de 2012. Después de que en 2008 estallara la burbuja, el mercado hipotecario se desplomó y los bancos se quedaron con un stock de pisos vacíos que sabían que no iban a vender. Lo lógico hubiera sido, después de rescatar a los bancos y de cientos de miles de desahucios, utilizar esos pisos vacíos para crear un parque público de alquiler. Pero no. El gobierno del PP, en lugar de abandonar sus políticas especulativas, que precisamente habían sido los que nos habían traído la peor crisis habitacional en años, lo que hicieron fue seguir apostando por ese modelo, pero esta vez trasladando la especulación y la burbuja de las hipotecas hacia el alquiler. El mismo año que los desahucios alcanzaban la cifra más alta de toda la crisis, el gobierno del PP reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para cortar los contratos de 5 a 3 años, precarizando aún más el mercado del alquiler. A la vez, argumentando que había que aumentar la oferta para que bajaran los precios, le regalaron aún más beneficios fiscales a las optimis. Sin embargo, el resultado no ha sido ese. La oferta sigue prácticamente igual. Los precios no han parado de subir y hoy la especulación campa a sus anchas por nuestras ciudades. Así que, aunque el PP y Ciudadanos siguen pensando que la vivienda es un mero negocio, Unidas Podemos, Ancumupudem y Marea, sabemos que la vivienda es un derecho. Por eso, hemos registrado una ley para conseguir que vivir de alquiler sea una opción estable, segura y asequible para todas y todos. Proponemos volver a tener contratos como mínimo de 5 años. Queremos que las personas que ponen su piso en alquiler estén tranquilas porque saben que la persona que lo alquila lo va a cuidar porque ya no va a ser solo un sitio de paso. Además, cuando la vivienda pertenezca a un gran propietario y la persona inquilina haya cumplido con sus obligaciones, la renovación del contrato por 5 años sería automática. Eso nos permite fomentar la estabilidad de los contratos y a la vez luchar contra la especulación de los fondos de inversión. Por otro lado, queremos establecer los mecanismos necesarios para que en aquellas ciudades que hayan aumentado los precios de forma abusiva, los ayuntamientos puedan contener esas subidas. A día de hoy, estamos a la cola de Europa en materia de alquiler. No podemos permitir que en este país vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido con las hipotecas. Por eso es imprescindible y es urgente que se apruebe nuestra propuesta de ley para garantizar el derecho a la vivienda para todas y todos.